Aquí en Cuatro Ciénegas, Coahuila, en las dunas, las dunas, el lugar turístico, entre comillas, 120 pasos de la entrada, 5 kilómetros de la carretera, arena desáltica. Cuatro Ciénegas, Coahuila, México. Coahuila, México. No, no es el hombre en llamas. Es en, estamos en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Coahuila, México. 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 Gracias por ver el video 4 cienegas coahuila la zona de las dunas hay una posada la cual cerraron comentan que fue porque los turistas algo así venían a vacaciones y hacían un despapalle muchas cosas indebidas y según por eso cerraron ahora esta zona protegida tipo reserva es lo que nos comentaba el encargado de la mina de mármol que fue la primera zona que visitamos nos falta la poza azul muy bien y y y y y